Muy buenos días a la licenciada Janine Cruz, presidente del Consejo de Comunicación. Bienvenida. Alberto Franco, la salud es de UCS en Noticias en Guayaquil. Abogado, muy buenos días desde aquí, desde la capital del Ecuador. Extendemos pues un abrazo a quienes enlazan este importante medio de comunicación. Muy amable por su calificación. Preocupa mucho el proceso de renovación de frecuencias en cuanto a medios audiovisuales. En esta ley se dan los parámetros para poder impulsar este concurso que está paralizado ya hace algunos años. Especialmente el enrutamiento hacia la digitalización, hacia el medio de comunicación digital. ¿Usted cree que el Consejo, ustedes en general, van a impulsar esta regularización ahora que ya tenemos claro el panorama legal de la ley de comunicación? Bueno, hay que entender algo frente a la nueva ley orgánica de comunicación. Se sostiene igual el 30% a los medios comunitarios con las acciones afirmativas, pero también al reconocimiento por inversión y experiencia acumulada, es decir, a quienes ya tienen la posibilidad de tener una frecuencia. Y esto es importante también para establecerlo, sobre todo en el cumplimiento de quienes no pueden acceder a un concurso de frecuencia, las personas que no cumplan la normativa, como también quienes están fuera de la posibilidad de concursar. Y aquí reza claramente ciertos articulados donde, por ejemplo, miembros por parte del Consejo de Comunicación no pueden ser partícipes en la adjudicación de frecuencia. Como usted bien lo señala, creo que en esta normativa actual deja las cosas claras frente a quienes tienen la habilidad para poder concursar y quienes las prohibiciones en este caso que no asuman. Así que nosotros como Consejo, pues por supuesto tenemos que una vez que emite el Ejecutivo el reglamento, poder trabajar en los estatutos dentro de la institución, pero también en el cumplimiento y el seguimiento de estas normas sobre la adjudicación de frecuencias. Normalmente los reglamentos se constituyen en la forma de desarrollar los principios de derechos y obligaciones que la norma principal, la ley, establece. ¿De alguna forma ustedes están participando o asesorando al Ejecutivo en la realización de este reglamento? Nosotros en este caso tenemos toda la apertura, hemos hablado con el jurídico del Ejecutivo frente a la competencia, la columna vertebral del Consejo de Comunicación, que es el artículo 42,1 que habla del sistema de protección de los periodistas. En este caso, con este año de experiencia frente al Consejo, sobre todo con la presencia de organismos internacionales, estamos claros en cómo debería manejarse desde la responsabilidad estatal en este seguimiento, ya que asume la creación de un nuevo mecanismo para poder tener este sistema de protección. En este sentido, nosotros hemos articulado lo que compete como Consejo y esperamos sobre todo de cómo definan la selección de los nuevos integrantes del Consejo de Comunicación. Si bien es cierto, en la ley anterior eran cinco integrantes por parte de instituciones públicas, hoy se suman cinco actores nuevos, como por ejemplo los dos representantes de los gremios, de la comunicación, el representante de medios públicos, privados y medios comunitarios, y la nueva presencia de un representante de los ciudadanos. Esto tiene que reglamentarse para ver cómo se eligen a estos representantes. Hay que entender que esto es indispensable para la conformación del nuevo Consejo y se pueda continuar con el trabajo desde la institución. En este momento en que se siente que hay cierto tipo de peligrosidad en las condiciones de trabajo para los periodistas, por denuncias de muertes, corrupción, sicariato, narcotráfico, todo esto ha creado esa atmósfera de inseguridad, ya que usted ha tocado el tema y hace mucho tiempo, en algún gobierno anterior, se creó una especie de Consejo de Protección del Trabajo del Periodista, Consejo en el cual no participamos los periodistas, sino solamente entidades gubernamentales. Dentro de esta estructura, ¿ustedes piensan retomar esa que existió, incorporándole quizás algún representante de reporteros, periodistas, etcétera, o van a entrar a buscar una estructura absolutamente diferente de nuevo? De hecho, nosotros, antes de la norma que se haya aprobado en este momento, tenemos un rostro mucho más desde el gremio. Tenemos, por ejemplo, anualmente, nosotros dispusimos desde la presidencia quien dirijo el que se puede emitir informes tanto a la Federación Nacional de Periodistas como a la Red de Periodistas Libres, a la Unión Nacional de Periodistas, a Fundamedios y Organismos Internacionales, de cuál es la realidad del quehacer profesional en nuestro país. Porque los órganos internacionales están pendientes de cómo se da desde el Estado la protección. Y en este caso, como usted bien señala, se incluye en esta nueva normativa no solamente lo que acontecía en el tema de producción, tráfico, transporte, almacenamiento de comercialización de estupefacientes, que era uno de los riesgos que tenían el trabajo periodístico. Hoy se asume, por ejemplo, el tema de minería ilegal, el tráfico ilícito de personas, se trata de personas, el tema de corrupción. El nuevo tema es de violencia carcelaria, conflictos armados y nuevamente se retoma el tema de desastres naturales. Sin embargo, son temáticas que la normativa explícitamente refiere. Pero bajo la norma internacional, el Estado no señala las temáticas por las que debería proteger un periodista, sino abarca la responsabilidad estatal general para el quehacer profesional. Y ahí es en donde nosotros entendemos la importancia de hablar de este mecanismo, que habla la norma actual de la creación de un mecanismo de prevención. Y aquí también está implícitamente el Estado. Hoy tenemos, por ejemplo, la presencia tanto del Ministerio de Defensas, tenemos relaciones internacionales, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, derechos humanos, inteligencia. Y por otro lado, pues también están los diferentes gremios que forman partícipe, obviamente de la forma en cómo se constituye el Consejo de Comunicación. Para mí es prioritario eso, porque qué mejor que los representantes sean quienes obliguen al Estado ecuatoriano a poder responder frente a este gran tema del trabajo periodístico y la seguridad que requieren los colegas trabajadores de la comunicación. En la ley de comunicación y en su reglamento se estableció el fondo de los objetivos de los medios comunitarios. Hablo de la ley anterior. Un poco quedaron a los deseos y a la visión de quienes los promovieron, sin entrar a servir propiamente a las comunidades a las que se deben. ¿En el desarrollo de la norma de los reglamentos en la actual ley se va a regular de alguna forma el objetivo, misión, visión y realización a la que deben llegar los medios comunitarios? Se debería abordar obviamente sobre todo las responsabilidades de los medios comunitarios. Si bien es cierto, el Estado ha tratado de ser muy realista frente a la realidad de cómo ellos concursan para la asignación de frecuencias. También entendemos que hay ciertas condonaciones de tributos, pero en la realidad esto no aplica. Por ejemplo, yo le voy a comentar, abogado, que la Contraloría General del Estado, por ejemplo, por no aplicarse el 33, 33, 34 de publicidad en instituciones estatales a medios comunitarios, hoy muchas instituciones del Estado, como alcaldías y prefecturas, tienen informes de Contraloría por no poder cumplir. En la actualidad tenemos 60 medios de comunicación comunitarios. Entonces, la realidad de muchas provincias, como por ejemplo, un caso le voy a exponer, la provincia de Loja, tiene dos o tres medios comunitarios versus los medios privados. Entonces, disponer el 34% del presupuesto, por ejemplo, del gobierno provincial para los medios comunitarios dejaría sin posibilidad de pautar inclusive con los medios privados. Y esto es una realidad que no se ha aplicado. Por lo tanto, es importante que dentro de los reglamentos también se pueda estipular cómo se va a dar el apoyo para el cumplimiento, sobre todo, de esta normativa. Y segundo, lo que sí me preocupa es, hay la exoneración de ciertos impuestos desde los municipios para los medios comunitarios. No hay ordenanzas en los diferentes municipios para que puedan cumplir esto. Entonces, no solamente es el reglamento, sino aterrizar también en la realidad de los diferentes GATS para el cumplimiento de este apoyo a los medios comunitarios, que me parece importante. Por eso, el reglamento sí es indispensable en estos momentos tan sensibles, sobre todo, de hablar del tema de la publicidad. Esperemos realmente que por parte del Ejecutivo se determine cuál es la realidad frente a lo que obliga a los medios comunitarios también a recibir apoyo, por parte del Estado ecuatoriano. Claro, no se pueden establecer solamente responsabilidades, sino también derechos y obligaciones. Así es. Preocupa cuáles serían... A ver, las normas tal cual están expuestas van a permitir una mayor protección a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la de opinión, sin que el fantasma de la sanción administrativa cuasi penal ronde bajo la forma de la responsabilidad solidaria del medio con el reportero o el periodista y de la responsabilidad exterior. ¿Usted qué opina sobre este formato que se ha tomado ahora? Bueno, hay que entender algo. La propuesta del Ejecutivo se basa a la ley, a la contrapropuesta del Ejecutivo frente a la ley Mordaza que se aprobó. En este caso nosotros entendemos algo, la responsabilidad ulterior de cada periodista, de cada medio de comunicación. Personalmente nosotros siempre hemos defendido desde el inicio la autorregulación. Y en este análisis entendemos que si existe, por ejemplo, algún exceso o dato impreciso, cualquier ciudadano puede acogerse a poder pedir la rectificación o la réplica. Sin embargo, esto se es trasladado a la Defensoría del Pueblo para poder que el juez determine si hay o no existe algún delito, alguna violación, algún derecho para que se pueda reparar. Ya no con la persecución, ya no con temas que nos den, por ejemplo, posibilidades a la censura o a la persecución. Al contrario, hoy se determina, por ejemplo, cuando no existe la responsabilidad de ciertos medios o de cierto periodista puede asumir, por ejemplo, talleres. Hay medios de comunicación, y le cuento por la experiencia que hemos llevado en el Consejo, donde no respetan las franjas rurales, no respetan la franja familiar, que es desde las 6 de la mañana a las 18 horas. Aquí no se pueden, por ejemplo, producir videos con imágenes explícitamente sexuales donde un niño pueda consumir. Y en este sentido, pues, es la Defensoría del Pueblo que puede encaminar una acción para que pueda este medio de comunicación capacitarse en lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes, para evitar, obviamente, el poder producir esta clase de contenidos que no pueden estar en una franja familiar. Entonces, es algo que de alguna manera conlleva la capacitación en el caso de existir algún evento o trastocar algún derecho. Muy clara su expresión. Para finalizar, Janine, ¿cuáles son las nuevas funciones del Consejo de Comunicación? Bueno, las principales, en este caso, funciones del Consejo de Comunicación, hay una prioritaria que es el garantizar la promoción y el ejercicio pleno de las libertades de prensa, de opinión y de expresión. Esto como una de las primeras atribuciones del Consejo. Segundo, el poder formular planes, proyectos y programas para la protección de periodistas, de los trabajadores de la comunicación. También nos compete a nosotros evaluar las alertas de agresiones contra la libertad de expresión generadas por cualquier sistema interno desde el Consejo para poder activar, obviamente, con otras instituciones del Estado acciones concernientes para evitar, obviamente, que se pueda replicar esta vulneración en la libertad de expresión. Y también aquí nos conmina y nos obliga a elaborar y ejecutar con la Autoridad de Educación Superior proyectos de capacitación, asistencia técnica integrantes del sistema de comunicación. Entiéndase en esto, pues, como reza en el artículo 384 de la Constitución, que son instituciones del Estado. Entonces, son temas importantes como también regular las franjas horarias, vigilar procesos de participación ciudadanas de medios públicos. Esto me parece que es indispensable para que se pueda cumplir con los principios de la autonomía. Hoy hay una queja generalizada de ciertos sectores de los ciudadanos o de organizaciones de la sociedad civil porque critican que los medios públicos tienen una agenda política y no se abren en su totalidad para poder aceptar, por ejemplo, opiniones de quien piensa distinto de la autoridad, sea radio municipal o sea una televisora de los gobiernos autónomos provinciales. Entonces, son temas importantes que hoy nos competen a nosotros como Consejo de Comunicación, pero lo prioritario es justamente elaborar protocolos de protección y poder también ir de la mano con asistencias técnicas para poder hablar de un Estado donde se pueda respetar la libertad de prensa. Muchas gracias, Janine. Ha sido usted sumamente clara en todo lo que le hemos cuestionado. Abogados, que gusto saludarle. Un abrazo a todos ustedes. Un muy buen día. Gracias. Estuvo con nosotros Janine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación.